¿Qué nos va a hacer? ¿Una canción de reggaeton más boni solo? Vamos a verla, ¿no? Vamos a verla, vamos a verla Tengo miedo, ¿vale? Tengo miedo Ya nos quedarían estas de aquí arriba, que son la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 Y hasta la 9, ¿vale? O sea, nos quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cancionillas Que bueno, son más cortillas, tienen menos duraciones Que la verdad, la verdad se agradece Porque quieras o no, aunque escuches algo que te esté gustando Tengo reventados los tímpanos, o sea, tengo un calor Con los cascos que te cagas Normalmente para reaccionar me pongo los cascos y luego me los quito Pero es que ahora mismo tengo un calor que te cagas Vámonos Esto sí, esto sí, tío, esto sí Esto es lo que necesitaba, gracias Gracias, Bajuri, gracias Gracias, tío, gracias, de verdad Llevo 4 temas de reggaeton y me explota la cabeza Gracias Sí, papá, sí ¿Cómo acaba de bajar la base? ¿Cómo acaba de bajar la base, tío? ¿Habéis dado cuenta cómo baja esa base? Y cómo vuelve Y cómo vuelve Es para montarse aquí una fiesta, lo prometo Es para cogerse y poner esto aquí Y montarse una fiesta ahora mismo Todo el mundo, veniros para acá A mi casa ahora mismo Ey, ey La Lamborghini Me encanta que como que recorto para que quede perfecto, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Anthony, recupérate pronto, me voy ya Gracias, hermano Un besazo Está muy guapo Tiene el puto flow, tío Me gusta, me gusta, tío Ya no sé ni escribir Eh, fucking sueño No, no, no Estamos muertos, estamos muertos Y darte en 4 en 4 de julio Estamos locos, te lo prometo Estamos muy locos Ay, como un perreo Es que esto no sé si es un perreo Esto es Esto me da vida Te lo prometo Ey Es muy buena Es muy, muy, muy buena Eh, tranquilidad Chavales, tranquilidad Bueno, aquí se acaba esta La verdad Cada vez me estoy quedando más loco con el álbum O sea Cada vez me estoy quedando más fucking crazy Eh Es todo locura Es todo locura lo que nos está dando en este álbum Así que nada Vamos a la siguiente canción y ya